Bueno gente, ¿qué tal? Aquí estamos a días de la final de la Copa Libertadores 2023 a disputarse en el estadio mítico Maracaná de Río de Janeiro este 4 de noviembre a las 17 horas de Paraguay para toda América y el mundo en donde se enfrentarán el cuadro de Boca Juniors vs Fluminense Fluminense vs Borca Juniors y aquí estaré dejando el aspecto histórico de cada uno de los equipos el historial y también que cada uno se juega a nivel de historia futbolística iniciando con el tricolor carioca Fluminense tuvo su primer final continental el año 2008 en donde enfrentó a un equipo también debutante en finales de torneos con Mebol que era la Liga Deportivo Chistaria de Quito de Ecuador en aquella Copa Libertadores se habían enfrentado en fase de grupos en donde Fluminense fue líder de aquel grupo y el escolta fue Liga y el destino quiso que se enfrenten nuevamente en la definición de aquel año en donde la Liga fue primeramente local ganando 4 a 2 en el estadio de Rodrigo Paz de Quito el Casablanca y en la vuelta se disputó en el estadio Maracaná dando 3-1 Fluminense y con ello se forzó la tanda de penales ya que este resultado no se pudo cambiar en lo que fue el tiempo extra y en los penales se impuso el albo de Ecuador de la mano de Edgardo Bausa y el portero Ceballos me refiero claramente a la Liga Deportivo Chistaria de Quito que estrenaba a su palmarés a nivel continental y así también al fútbol ecuatoriano con el primer título a nivel Conmebol estos mismos equipos se enfrentarían en el año 2009 pero por la Conmebol Sudamericana en aquel entonces también en la final Liga del partido y otra vez era local imponiendo muchas condiciones y casi asegurando ya la serie de local ganando 5-1 con un dominio absoluto ante el cuadro carioca que poseía el mismo plantel casi del anterior año y en la vuelta intentó remontar llegó hasta el 3-0 pero no le alcanzó la nasta y el campeón terminó siendo la Liga Deportivo Chistaria de Quito estas fueron las dos definiciones que le tocó a Fluminense a lo largo de su historia luego de esas oportunidades nunca más llegó a alguna final a excepción de esta que ya después de mucho tiempo contando del 2009 al 2023 son 14 años de espera para una nueva final para el Fluminense que cuenta con varias figuras en su equipo como Fabio un arquero muy experimentado un ganador de muchos títulos con el Real Madrid como Marcelo que había debutado e iniciado su carrera futbolística en el Fluminense Felipe Melo un mediocampista y ahora reconvertido a defensor de mucha experiencia que ya ganó la Libertadores con el Palmeiras también podemos mencionar al máximo goleador del torneo que es Germán Cano el principal ariete con el cual sueña el cuadro tricolor con su primera estrella continental también tener en cuenta que hay varios jugadores de grata experiencia que están en Fluminense y desequilibrantes pueden hablar de Cano Kennedy entre otros jugadores que se han destacado y mucho en esta Copa Libertadores de América bueno ahora es hora de ir al historial entre Boca Juniors y Fluminense en la Copa Libertadores de América en el año 2008 se había enfrentado en semifinales el primer encuentro que se disputó en el estadio de Racing en el cilindro de Avellaneda terminó 2 a 2 en aquel encuentro de ida por semifinales y en la vuelta iniciando con victoria con gol de Martín Parermo Boca Juniors comenzaba a imponer en aquella serie pero el que terminaría avanzando en una serie al Fluminense que ganó 3-1 aquella serie ante el campeón vigente que era justamente Boca Juniors que había vencido 5 a 0 en el global al gremio de Puerto Alegre en la final 2007 2-0 3-0 en realidad en la bombonera y luego 2-0 en el estadio de gremio ante su reforma correspondiente los siguientes enfrentamientos entre estos equipos fueron el 2-1 de Fluminense en la bombonera justamente y en la vuelta en Brasil se cambiaron las cuestiones el local perdió 2-0 ante Boca Juniors el líder fue Fluminense y Boca fue el escolta se volvieron a encontrar en cuarto de final de aquella edición en donde Boca Juniors se impuso 1-0 en el partido de ida y en la vuelta en el Maracaná estuvo 1-0 arriba durante casi todo el partido el cuadro de Fluminense y un gol al minuto 92 de Santiago Silva decretaba que Boca Juniors vaya a la final de la Copa Libertadores de ese año el 2012 bueno yendo con estos datos respecto a Boca Juniors hay que recordar que Boca Juniors llegó a 11 finales de Copa Libertadores no contando esta final que va a disputar en las ediciones de 1963 1977 1978 1979 2000 2001 2003 2004 2007 2012 y 2018 perdió la del 63 contra el Santos perdió la del 79 ante Olimpia la del 2004 perdió por penales ante Olimpia la del 2012 la disputó ante Corinthians perdiéndola en San Pablo en el Pacanbu y aquella final recordada en Madrid fue la última que perdió Boca Juniors ante River Plate su clásico rival en el estadio Santiago Bernabéu y los títulos que ganó Boca Juniors son 6 en 1977 derrotando al campeón vigente de la edición pasada que era Cruzeiro en 1978 fue campeón Boca Juniors ante Deportivo Cali en 2000 en el año 2000 fue campeón ante el Palmeiras por penales cuyo equipo era campeón vigente de la edición 1999 en 2001 tocó enfrentar a un equipo mexicano en la final el primero de los mexicanos que llegaron al final de Copa Libertadores que es Cruz Azul en 2003 venció al Santos de Diego entre otros jugadores y consiguió allí su quinto título de Copa Libertadores y el último ya mencionado anteriormente en el vídeo venció al Gremio de Porto Alegre con un Libertadores excepcional de Juan Román Riquelme hay que tenerme en cuenta que Boca Junior tiene 12 finales es el equipo con más finales de Copa Libertadores a lo largo de la historia de esta competencia el que tiene más de la de ganar aquí el factor experiencia en ganar este título lo tiene Boca y Fluminense irá por la tercera la vencida como dice la gente porque ya jugó dos finales continentales una en la conmebol sudamericana y otra en la conmebol Libertadores ante el mismo rival que la Liga y las dos terminó perdiéndola pero esta definición era un partido único en el Maracaná donde es periodo de sus dos títulos posibles que podría haber ganado la perdió en el Maracaná pero veremos qué pasa en este partido que se juega el sábado a las 5 de la tarde el árbitro que estará al mando de este partido será Will Malroldan el colombiano veremos qué pasa yo creo que será un partido muy bueno ojalá que no sea cerrado porque ambos equipos proponen distintas formas de juego el Fluminense propone un juego de posesión de dominio juego muy parecido al juego de Manchester City teniendo en cuenta las perspectivas claro no juega de la misma forma que el City pues tiene diferentes instrumentos en el equipo pero el equipo de Dinis ha demostrado una supremacía y un dominio a pesar de pasarla más de repente por ratos y así sobreponerse ante partidos importantes claro la final es otra cuestión y el que tiene más experiencia el que es un viejo zorro aquí en la Copa Libertadores es Boca Juniors y Fluminense deberá sobreponerse a este equipo y Boca viene de menos a más porque en la fase del grupo había dado muchas dudas yo decía luego que cuando Boca Juniors avance de ronda irá creciendo en su nivel y mejorando en el mismo también ayudé mucho la figura de Chiquito Romero en el arco para poder llegar a esta final de Copa Libertadores sin ganar ni un solo partido en los 90 minutos con respecto a la serie de octavos cuartos y semifinales que fueron Internacional Racing y estos equipos respectivamente eso es todo muchas gracias y será hasta otro vídeo chau chau